qué pasa cocinillas bienvenidos a otro vídeo de chef español y alinear una ensalada es una cosa muy fácil pero cuántas veces he visto a gente empezar a echar que si aceite que si vinagre que si no saben cuándo parar cuando empezar un desastre bueno pues aquí os voy a enseñar los trucos básicos para alinear una ensalada con aceite vinagre y sal no te lo pierdas bueno pues vamos a alinear esta ensalada que básicamente es de lechuga con unas verduritas si quieres ver con detalle los ingredientes que le estoy echando te dejo el link del vídeo de esta ensalada en la descripción utilizaremos aceite de oliva vinagre sal y opcionalmente pero muy recomendado ajo en polvo y bueno vamos a dar las cantidades para una ensalada de dos tres personas lo primero que echamos es la sal si no sabéis cuánto echar pues una cucharilla más o menos como está un poquito así y la repartimos por la ensalada pero mi consejo es echarla directamente con la mano o con un molinillo de sal una cantidad parecida a la de la cucharilla al final ajustaremos la cantidad así que mejor echar de menos luego un poquito de ajo en polvo que debe ser una cantidad aproximadamente como la mitad de la sal y aquí viene lo importante la proporción de aceite y vinagre este es el secreto para que la ensalada quede buena siempre tenemos que echar una parte de vinagre y tres de aceite esto es si por ejemplo echamos una cuchara de vinagre ponemos tres cucharas de aceite si la ensalada es muy grande y queremos echar tres de vinagre entonces tenemos que echar nueve de aceite proporción 3 a 1 importante en esta ensalada de 23 personas con una cucharada de vinagre y 3 de aceite es suficiente ahora toca probar la ensalada y ajustar la sal siempre conviene al principio quedarse corto y ajustar después si por algún motivo nos hemos pasado con la sal y nos parece que está saladita pues el truco es echarle un poco de agua por ejemplo 34 cucharadas de agua y esto hará que el agua disuelva la sal y se vaya al fondo de la ensalada no es lo recomendable pero te salva si te pasas en lugar de un polvo podemos usar ajo natural machacándolo con un mortero pero ojo que el ajo natural es muy fuerte y puede repetir mucho bueno pues nada vamos a probar final la ensalada y si la verdad es que quedó muy buena como veis os estoy dando los dos o tres consejos para alinear las ensaladas y queden perfectas ahora lo que toca es practicar si no queréis picar las lechugas podéis comprar las bolsas de lechuga ya lavada que hay en el supermercado que con esas es muy sencillo así que nada a practicar y seguro que os sale si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal dale al me gusta compártelo y activa las notificaciones para estar atento de todos los vídeos que subimos muchas gracias y hasta luego